¿A quién prefieres? ¿A Peso Pluma o a Valentina Elizalde? El gallo de oro Si adivinas al personaje te vas a ganar una lana, ¿va? Órale, a ver, ¿quién es él? El Diosito Diosito Hola amiga, ¿cómo te llamas? Hola amiga, ¿cómo te llamas? Un mexicano no dice sí Dice A huevo ¿Tienes novia? No puedo, estoy chiquito ¿Cómo conquistarías tú a una mujer? Le diría que si es del color transparente ¿Por qué? Porque es como el aire y que sin el aire no puedo vivir Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta ¿Qué van a hacer este 14 de febrero? Pues regalar el rojo a la novia ¿Tú carnal? Yo la neta no tengo novia, hay que irnos a las cariñosas Oye carnal, ¿y por qué no tienes novio? ¿Qué rollo? Porque no las quiero Así solito estoy bien Bravo, bravo, este sí es mi ídolo Te vas a ganar un premio si nos enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? Sumas y multiplicaciones A ver, vamos a hacerle unas buenas A ver, uno por uno Cuatro ¿Cuál ha sido el mejor día de su vida? Ayer ¿Ayer? ¿Por qué? Porque a mi hermana le dieron un conocimiento Digo, mañana Porque mañana me voy a graduar Ah, te vas a graduar De la quela De, digo, de Kine Un secreto que te sepas de alguien Mi mamá siempre se acuesta con un muchacho Y cántelos cinco ¿Te sabe la canción de la nalga? Caray, no, ¿cómo va esa canción? ¿Te la topo? Oye, ¿tú qué crees que hay después de la muerte, campeón? Pues irse al cielo Si te portaste bien Pues irse al cielo Si no, pues al infierno Te vas a ganar un premio Si nos cuentas un chismesazo ¿Estás lista? Hace cuenta Que la otra vez Una señora se andaba peleando con su esposo Andaba bien enojada Allá por mi casa la vi Y yo viendo afuera de la casa ¿Y qué se hicieron? ¿Qué pasó? La esposa le decía Que no sé qué Que ya no te quiero Que tú no me quieres Estuvo fuerte entonces, ¿no? La pelea Racita, le hacemos entrega de su premio Aquí tienes ¿Qué te vas a comprar o qué? Pues unos dulces ¿Unos dulces? Cuéntame tu chiste, échale ¿Qué dice una plancha o otra plancha? ¿Qué? ¿Qué le dice? Nada, porque la plancha nos habla Si te confundieran con algún famoso ¿Con quién crees que sería? Pues me han confundido con Selena ¿Con Selena Quintanilla? Sí Oigan, campeones ¿Tiene novia? Tenía ¿Tenías? ¿Qué le pasó o qué? Ah, pues que me engañó con mi amigo Por un demonio Lo que faltaba ¿Tú, carnal? ¿Tienes novio o no? Tenía ¿Qué te pasó a ti o qué? La corté Oye, Santi, ¿tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Porque soy bien pedorro ¿Por qué? Si me enseñas tu mejor talento Te vas a ganar un premio ¿Va? Si me dices un secreto bien chido Así que nadie sepa ¿Va? Estoy adoptado Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Oye, Vale Si te confundieran con alguna famosa ¿Con cuál crees que serían? Pues no es una famosa Pero mi novio dice que me parezco a la novia de Rango La ranita que está así Oye, a ver ¿Dónde crees que se encuentra la mente? Pues a la mente ¡Ay, güey, mi mente! Oye, ¿tú qué crees que pasa cuando te mueres? Pues... Te mueres ¿Qué tiene que hacer uno en esta vida? Aparte de... Tomar Pues trabajar de repente ¿Cómo se les dice a las personas que son de Chihuahua? ¡Chihuahueño! ¿Cómo? Chihuahueño ¿Y si podías renacer en algo, en qué sería? En un Pomeanian, yo creo ¿En un qué? En un Pomeanian De una familia rica Ah, ok ¿Para qué? En hacer nada ¿Nos vas a contar un chisme y te ganas un premio, va? Mi tío y mi tía se divorciaron ¿Por qué se divorciaron? Porque peleaban mucho ¿Cómo supiste eso? Porque mi mamá acompañó a mi tía a poner el divorcio Tomá, dale un saludo ahí a tus tíos Adiós, hola ¡Se me quitó, se me quitó! Si me cuentas un secreto, te vas a ganar un premio Sazo Cada vez que es año nuevo, como hacen peda en mi casa ¿Puesta qué dijo? Mi hermana, cuando ya se pone hasta las anclas Ya me da un tequilita o algo Oye, ¿para ti cuál es el sentido de la vida? No sé, vivir muy relajado de la vida Vivir tranquilo No se preocupe por lo que pueda pasar mañana No se preocupe por lo que pueda pasar dentro de un año Si me cuentas un chisme, te vas a ganar un premio Mi papá está en Estados Unidos y mi mamá se sale a fiestas escondidas Se te borró la sonrisa ¿Cuál es tu secreto que me vas a contar? Mi mamá se tenga ¡Órale! A ver, ¿dónde está tu mamá? ¡Ah, secreto! ¿Qué prefieres? ¿Tener muchos amigos o tener un novio que no te deje tener amigos? Mi mamá me se peleó ¡Ájala! ¡Chiste, no chisme! ¿Qué prefieres, ver fantasmas o ver extraterrestres? Ver fantasmas ¿Por qué fantasmas? Porque puedo ver a mis mascotas que se me murieron ¿Ya se te murió una mascota? ¿Cómo se llamaba? Pelusa ¿Era un perrito o un gatito? Un pato Lo único que tienes que hacer es demostrarme tu mejor talento ¿Qué es lo que vas a hacer o qué rollo? Cantar como Shakira Shakira, Shakira, eres tú, Shakira Si me cuentas un secreto o un chisme bien padre, te vas a ganar dinero Que mi padrino Iván, cuando sale de fiesta, se viste de mujer Hola chiqui, Carlos No mames No, lo que estás pensando, Julián ¿Y qué prefieres, ser cholo o ser fresa? Cholo ¿Por qué cholo? Pues para ratear Más vale cholo, que mal acompañado Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chisme ¿Va? Un día yo le agarré el celular a mi papá para jugar ¡Corre, Fores, corre! Y le llegó un mensaje ¡Guerda, Troya! Y me metí a verlo Y se estaba mensajeando con otra Ahora sí, ya vallieron, madre No manches Sí Y yo le dije a mi mamá Y así se inicia la guerra Ella le marcó A la otra Ajá Oigan, si yo estoy triste ¿Qué consejo me darían para ya no estar así? Estrés triste Porque dejar a los demás tristes Ok ¿Y tú? Como dice ella Si vas a dejar a todo títese y le cuentas Porque Porque una vez Que Que yo digo lo que yo quiera Por la manera que me he visto El modo que camino Mi mamá Pues Digamos que Tenía una relación Pero se separaron Y por eso No le Ha dicho nada Para que A nadie Para que no se No se No se atite Un pensamiento muy profundo Que llega hasta lo más Ey, 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 razona Ya están disponibles Los boletos del show De los ADN en vivo En San Luis Potosí Para que los compren Aquí les dejamos El link, raza Recuerden que es un show Para todas las edades Lleven a la vecina La ex A las niñas A quien quieran, raza Recuerden 2 de marzo Teatro de la Paz Ahí nos vemos, raza ¡Woo!